¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra experiencia de juego PVG PUBG con este dispositivo Galaxy J7 en esta ocasión, un dispositivo de gama media-baja contamos con una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución 720 x 1280 píxeles un procesador Exynos 7580 que corre a 1.5 GHz una memoria RAM de 1.5 GB y una memoria interna de 16 GB además de una batería de 3000 mAh y un sistema operativo Android 5.1 esas son las características de nuestro dispositivo en cuanto a las entradas en la parte inferior o de abajo del dispositivo encontramos nuestro micrófono, la entrada para el cargador y la entrada para los audífonos en el lado izquierdo encontramos las teclas de volumen más y volumen menos y del lado derecho vamos a encontrar únicamente la tecla de power mientras que nuestra bocina o altavoz la encontramos en la parte de atrás del dispositivo bueno, dicho esto, vámonos ahora sí a seguir nuestra experiencia de juego sabes que lo primero que nos da PVG con un dispositivo nuevo es la calidad gráfica según la gama en esta ocasión tenemos gama media baja y nos da la calidad gráfica baja así que bueno, entendido déjenme recoger esto y bueno, vamos a la configuración nuestra configuración nos vamos a gráficos lógicamente no nos va a dejar ponerlo en HD así que lo vamos a dejar en equilibrado la tasa de cuadros en media ni siquiera nos da alta y el estilo lo dejamos en clásico ay, no me deja bajar ahí está y el brillo lo vamos a subir en 150 de acuerdo listo, ahora sí podemos iniciar partida mientras nuestra partida inicia te recuerdo que aún tenemos abierto el concurso con Blog Shooter si no sabes de qué se trata en la caja de descripción encuentras el link de este juego para que vayas y lo descargues y por acá encuentras un video donde te decimos en qué consiste este concurso de Blog Shooter simplemente tienes que descargarlo jugarlo y enviarnos una screenshot en los comentarios de la página de Facebook si aún no nos sigues en la página de Facebook por acá en la caja de descripción encuentras el link también para que nos vayas a seguir no olvides suscribirte porque además de esto tenemos otros sorteos otros concursos muy padres donde no solo regalamos tarjetas Google Play sino también otros artículos así que córrela y suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nuestros videos también déjame en los comentarios qué otro video quisieras ver qué otro dispositivo yo con gusto lo hago para ti también si quieres saludos déjame aquí en los comentarios el hashtag salúdame o simplemente un comentario con la palabra salúdame y yo te estaré saludando en próximos videos los dejo con la partida amigos nos vemos en un ratito ¡Muah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.